¿Qué tal mis cinerillas? ¿Cómo estáis? Hoy estoy esperando que haga que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K20 Lo dejamos por aquí, acabamos de terminar la Summer League Con ese campeonato ganado por Mi partidacho increíble Hice al vídeo anterior para verlo Y alguien nos quiere conocer Nos vamos a reunir con alguien Yo voto con que es LeBron James Mira N123LJ LJ LeBron James, clarísimamente Vamos a ver Yo voto porque es LeBron James ¿Quién va a ser? Ahí está El LeBronidas Mad Men Míralo Qué cariño me lleva Estoy contentillo ¿Qué pasa, primo? ¡Ja! Claro, al final, acordaos De que estamos en su mismo equipo Pero yo creo que eso Que esto, esta cinemática la veremos todos Vamos a ver qué nos cuenta Las batallitas Alguien nos ha grabado y por eso pagamos. ¿Crees que estás listo para todo eso? Sé que estoy. Bienvenidos a la Liga. Bienvenidos a la Liga. Toma ya, con el nabo. Casting y plantilla de la historia de mi carrera. Spring Hill and the Time. ¿Creditos? Vamos, no me jodas. Pues... ¿Lo puedo quitar? Sí, joder que sí puedo. Te damos la bienvenida a la temporada NBA 19-20. ¿Empezamos? Sí, señor. Me gusta. Y vamos a ver qué tal. Si nos sueltan en el barrio. Si nos cuentan alguna historia. No, parece que hay un poquito más de cinemática. Martes, Los Ángeles. Acordaos que jugamos en Los Ángeles Lakers. Por si no os habéis dado cuenta. Ahí está, Demarcus. Demarcus con Anthony Davis. Acordaos que Demarcus se ha roto toda la temporada. Jornada inaugural. Y han fichado a Dave Howard. Al final, en algún vídeo anterior, en algún directo, creo que hablamos sobre el tema. Sobre si estaban pensando en... ¿Sabes? Estaban pensando... ¿Coño? ¿Al partido directamente? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues partidacho, eh. Me importa tres, la verdad. Ryan Rondo de base titular, obviamente. Vamos a ir hacia adelante un poquito. Ahí está el quinteto de los Clippers. Ya sabéis que era nuestra tercera opción. Primera Los Ángeles Clippers, o sea, Lakers. Segunda los Milwaukee Bucks. Y tercera Los Ángeles Clippers con este nuevo equipazo. Y parece ser que está Gerald Green. Está Dwight Howard. Vaya, vaya. Vaya tres bestias, eh. ¿Os habéis fijado? Vaya tres bestias interiores. Rayon Rondo, Danny Green, LeBron James, Kyle Kuzma y Anthony Davis de Quintero titular. Y ellos, Patrick Beverley, Luis Williams, Paul George, Kawhi Leonard y Montrezl Harrell. Vaya partidazo para empezar la temporada, colega. Frank Vogel, como, entiendo, entrenador. Temporadas en Los Ángeles 1, anteriores Indiana y Orlando. Y vaya quinteto bueno. Espera, ¿podemos verlo? Vamos a ver el equipo que tenemos, tío. LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma, Danny Green y Rayon Rondo como quinteto titular. Después, Dwight Howard, de Pivot Suplente. Jabal Maquis, Pivot Suplente. Cowell Pope, que este creo que ya estaba el año pasado. Avery Bradley, de Memphis. Me gusta. Quinn Cook, de los Golden State. Y yo. Yo y Anderson Murray. Anderson Murray, no sé quién es. Después de Marcus Cousins. Que supuestamente está sano, pero ya sabéis que se va a perder casi toda la temporada. Y nadie más. Vaya tres personas, te lo digo, para... Vaya tres personas para el puesto de Pivot. Anthony Davis, de Marcus Cousins y Dwight Howard. Los tres han dominado la liga en algún punto de sus carreras. Eh, vale. Anda, ¿y esto? ¿Hay un nuevo simulador? La Virgen. Siete puntos de Kyle Kuzma, eh. El que más lleva. No voy a jugar, no voy a jugar. Ha salido de Marcus Cousins. Está Quinn Cook. Claro, estoy... Entiendo que estoy como tercer base, ¿no? ¿Puedo pasar esto? Tiempo muerto de los Lakers. Perdemos de uno. A falta de 3,5 segundos, chaval. Vale, vale, vale. Así que esta es la nueva manera que tienen de... Vale, esta es la nueva manera que tienen de ver los partidos. Puedes ir viendo más o menos cómo se va simulando. O puedes pasarte hasta que juegas tú. Jugador del partido, Paul George, antes de terminar el partido. 2K en tu línea, como siempre. Y parece que este primer partido lo vamos a jugar. Por mucho que haya sido el MVP, aunque no exista tal cosa. Vale, 3 segundos. Vamos, Lebri. ¡Uh! La madre que lo trajo. La madre que lo parió. Espérate, espérate. Y mira, mira, mira las... Espera, ¿puedo sacarte el tiro? Mira, el flashecillo. Claro, pero para que se vea esto, para que se vea bien esto... Vale, vale, vale. Lebri, espectacular, compañero. Y el flasazo este de mierda, tío. La madre que los trajo, eh. Te lo digo. A ver, un poquito más... Más cerca. Un poquito más hacia acá, quizás. A ver. Un poquito más... Hostia, las luces, anda, que podían quitarlas, eh. Hijo de mi vida. ¡Adiós! El pavo este en el puto medio, vale. Vamos a pillar primero esta. Y luego... Vamos a seguir. Mete la canasta. A ver si hay alguna... Alguna de esta más. El triplazo, vale. De momento parece ser que no. Vale. Y ahí sí. Ahí sí que nos hemos juntado bastantes. Eso puede ser una foto interesante. Mira, 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 mira. ¿Y yo dónde estoy? Míralo. Yo con la sudadera, ¿sabes? No me he puesto ni el... Ni el esto. ¡Míralo qué contentillo está! ¡Que vamos a ganar la liga, Lebri! Te lo digo yo. Que tú y yo hacemos buenas migas. Ya sabes tú. Vaya for the win, guapo, chaval. Vaya puto for the win. Increíble. Eh... Vaya manera de empezar, también te digo. Total. Vaya. Bueno, por lo menos he cobrado, que es lo importante. ¿Sabes? Ya sabéis que los puntos, las monedillas del juego, las necesito muchísimo para poder jugar. Eh... Afición y química. 75% de química requerida para dominio de equipo. Ya sabéis que el dominio de equipo es el dominio en el que controlas... Puedes llegar a controlar a todos los jugadores, ¿vale? Nadie quiere hablar, nadie quiere hablar. Y yo con la sudadera que no he jugado, ¿sabes? No he jugado ni un puto minuto, madre de mi vida. Todos ahí con las entrevistas y demás. Y yo en plan... Me cago en mi puta madre. No he jugado un minuto. Míralo, estoy contento. Y ahora, ¿por qué estás tú contento, compañero? Cuéntame. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Eh... ¿Qué es esto? O sea, ¿este es el menú? ¿En serio? Hostia puta. No me lo esperaba. Vale, pues... No sé. Vamos ahí con el tema de la progresión. Para finalizar el vídeo. Que ha sido un vídeo cortito, pero yo qué sé. Esperaba jugar un poco, ¿sabes? Y lo dicho, tengo 2.300 monedas casi. Para seguir mejorando el tema de tal, tal, tal. ¿Puedo mejorar esto? 1.000 pavos para ponerme mate en carrera a 70. El tiro cercano... Es que no te dicen lo que es, tío. No te dicen lo que es. O sea, el tiro cercano. ¿Tiro cercano qué es? ¿Tiro de 2-3 metros? ¿Lo que no es bandeja? Porque esto es bandeja. Realmente esto es bandeja en carrera. ¿Sabes? Es en carrera. Se entiende que cuando vas votando. Se entiende, no. Es eso. Literalmente. Entonces, no sé muy bien a lo que se refiere. O sea, no sé si el tiro cercano es bandeja en parado. Como, por ejemplo, tenemos mate en carrera y mate en estático. No sé muy bien, pero bueno. El robo. Mira, el robo sí que me lo voy a subir porque no lo he subido mucho. Me lo voy a subir a 55. Gasto 1.000 moneduelas. Voy a subir esto a tal. Gasto tanto. Pum, pum. Me cuadra. Me cuadra, clarísimamente. Me cuadra. Vale, hemos gastado todas las monedas. Tengo 100 que yo creo que en algo puedo mejorar. Vale, defensa interior nada. Defensa exterior, por ejemplo. Lo mejoramos en defensa exterior, que es muy importante también. También, porque yo defiendo fuera, defiendo exteriormente, la verdad. Insignias, tenemos una, acordaos. Tenemos esta de acróbata. Ah, que no la tenía puesta. ¿En serio? Vale, pues la he puesto, ¿no? Si sales ahora a tus insignias... Ah, que le tengo que dar a confirmar. Tócate la polla. Confirmar las mejoras de insignia. Obviamente que eres bobo. ¿En serio le tengo que dar a que quiero mejorar las insignias? Ah, igual es porque las puedes quitar. Rollo, no. No sé. Los giros, medios giros, paradas en un tiempo, europasos, cunas, reversos y bandejas. Con cambio, reciben un potenciador significativo. Vamos. Lo que viene siendo tirar de mala manera de siempre. Vale. Como veis, estas son mis dos armas. El tema de la finalización y la defensa rebotes. Que realmente estoy potenciando mucho más la organización. A ver, no es que la esté potenciando más, sino que es más sencillo. ¿Vale? Es bastante más sencillo. Hacer, hostia, petición de traspaso ya del tirón, ¿sabes? Patrocinios. Posibles patrocinios. Aficionados. Tal, venta de camisetas, el número 300. Que habrá 300 jugadores en la liga, seguramente. Posibles patrocinios todos estos, pero de momento nada de nada. Potenciadores de habilidades. ¿Esto qué es? Para comprar lo de siempre, ¿no? Vale. Entrenamientos semanas sin completar. Echamos para afuera el aspecto. Descanear el rostro y demás. Podemos ir al barrio. El proam, estadísticas y tal. Vale. Anota un triple desde lejos en partidos de mi carrera en NBA. Vamos a echar un vistazo por el barrio, ¿no? Vamos a ir al barrio, chavales. Vamos al barrio y chapamos chiringuito. Ahora sí que sí. A ver qué tal. A ver, yo creo que por lo que hemos visto en las cinemáticas de los estos anteriores, de los vídeos anteriores, hemos visto que el barrio realmente no ha cambiado nada. El barrio es el mismo, con las mismas canchas y demás. Lo único que ha cambiado es este menú que nos han puesto de esta manera. Para que no salgamos directamente al barrio, entiendo. Si no para... Si no que para... Pues eso. Que realmente el ir al barrio sea una opción. Lo cual me parece bastante bien. Vamos allá. Entramos al barrio. Lo mismo. El este de hoy. ¡Uh! ¿Qué es esto? Penetrador ambidireccional, no sé qué. Mira este. Creador de tiros y organizador, 78 de media. ¿Y qué han puesto? ¿Qué coño han puesto ahí abajo, tío? Madre mía. Hombre, le han dado un toquecillo... Lo han mejorado un poco gráficamente. Le han puesto como más... Adiós. Joder, para mover la cámara, tú. Es instantáneo, eh. Lo que os estaba diciendo. Le han puesto como un poquito más de mimo, ¿no? A las cosas. Le han puesto como más detallitos, más tal. Lo veo como gráficamente un poquito mejorado. Pero sí, claramente se ve que el parque es el mismo del año pasado. 82 de media. ¿Y por qué tienen...? Entonces supongo que este halo bronce que tenemos abajo, lo tenemos porque realmente en el parque todavía no le han metido mucha caña. Ya sabéis que el año pasado, depende del nivel que tuvieras, pues te ponían bronce y demás. Yo ahora mismo tengo media 67, sería un bronce. Si pasas de 80 creo que era plata. Si pasas de 90 creo que era oro o... ¿Cómo es esto? El lila este. Que no me sale ahora. Bueno, da igual. Pero como veis aquí hay gente de media 81, media 80 y demás. Y parece que es gente... Pues eso. Que eso. Que son medias altas, tío. Y están con el mismo gol 11 que yo. Así que no sé. Vale, cirulillas. Pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Como os decía, espero que os haya gustado. Esta visitilla al parque. Este primer partido NBA. Y poco más que decir. Me tengo que cambiar de ropa. Eso también es cierto. Pero lo veremos en el siguiente vídeo. Donde seguramente demos una vuelta por aquí por el barrio. Y veamos a ver qué cosas nuevas han puesto. O qué cosas hay en general. Un paseillo. Como ya hicimos el año pasado. Espero que os haya gustado como os decía el vídeo. Suscríbete si no lo estás. Por el amor de Jesús. Y yo lo dejo por aquí. Aquí especial acá. Como siempre, dandoos amor forever. Adiós.